y improvisar si quiere y donde usted está muy improvisar aquí con lo de Fortnite ah, préndalo, préndalo, préndalo ay, ay, ay estamos aquí jugando Fortnite tengo una hacha pa' meterte en la cara pa' ahí tengo una M16 pa' meterte en la cara con el PNG 61 choco pa' vaciártela toda andamos activos con el Falle con el Ledger, con la UFC andamos con el Tirante y Metito andamos activos tu sabes como nosotros le metemos a esto tu sabes que yo nunca me trabo tu sabes que a veces es todo el diablo mirate, mirate camaron es tu un camaron mirate un camaron mirate un camaron